Los ensambles de percusión son como el producto de un programa que empezó a principios, mediados del 2009 con la capacitación de los docentes en movimiento, expresivo, en ritmo, en rítmica y en técnica instrumental y complementariamente también en técnica vocal. Vamos a tocar con toda la otra escuela y vamos a bailar y vamos a tener tiempo para estar ensamblado con la otra murga, tendrá que ser con otro tipo de escuela. Vamos a estar todos mezclados y vamos a tocar todos juntos. Hace tres meses ya que formamos los grupos y somos distintos cursos de tercero y segundo año de la escuela. Y practicábamos la hora de clase o nos reuníamos todos y tocábamos y era una experiencia muy buena porque se sentía como una murga, vamos a decir, porque es una murga el sonido, nos enseñaban a bailar, algunas chicas bailaban y fue muy linda la experiencia. Es un aprendizaje con movimiento. En este momento una instancia educativa con movimiento que moviliza el aula o el espacio donde se esté trabajando, moviliza la institución, toda la institución se comienza a movilizar, no se sale al patio, se sale al barrio, a la comunidad y se sale al encuentro de los ensambles como está sucediendo hoy. No, a lo primero me daba miedo, pero después cuando empezamos así a practicar, todo eso me gustó. Me parece que es un buen medio para compartir entre todos algo que me parece que es vital, que es la música. Para mí es como una forma de recuperar también un poco la clase de música, esa que desde chico tuvo un sentido bastante raro, a mí me ha pasado también, de hora libre y en realidad de repente nos encontramos con un grupo de 30 chicos, todos cantando, bailando y haciendo música, que es lo más lindo que pueda haber.